Música 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 Tú andas jugando con el peligro a los caos Ellos te van a dejar intercambiando ideas Ni tú te sabes la mitad, ¿pa' qué hablar? Si vosotros no me van a escuchar, ¿pa' qué hablar? Cupiendo palabras, la realidad Vosotros mis locos no son de nada Dicen que son de la calle Yo no he visto esa gente rodando acá en la zona Ahora tú me estás viendo en la red Tú sabes que tengo el calibre No intentes pensar lo que estoy sintiendo Tampoco sentí lo que estoy pensando Tú sabes que aquí nos estamos buscando Si tú la buscas tú no la vas a encontrar Que venga quien venga, seas el sicario Soñando sin colores, ahora tú quieres hablar Vida distrito y contad domufí no kidding Domangás, King Mason, Gatosela Vida distrito y contad domufí no君 Domangás, Gatosela Vida distrito y contad domufí no kidding Domangás, Gatosela Vida distrito y contad domufí no kidding Domangás, Gatosela